¡Esta! ¡Vamos! Cuando te conocí, tení mi corazón En mí, mi ilusión Te amé como tú nunca ves Te amé como tú nunca ves Me dicen creer en ella Pero en tu interior A mí me amarte A mí que me pide Ya no me engañen Hasta el balón Ya no me engañen Ya no me engañen Yo no me engañen Yo no me engañen Yo no me engañen Por Dios no me engañen Yo 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 no me engañen Cuando te conocí, tení mi corazón Tení mi ilusión Yo no me engañen 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 Ya no me engañes más por favor, ya no me inmigras más por favor Ya no me engañes más por favor, ya no me inmigras más por favor Si yo no le sé un malo perdí, contigo no te burles de mí, contigo no te burles de mí, contigo no te burles de mí.